Otros labios Ojalá que al correr de los años Tú no pagues el mal que me has hecho Yo me iré a llorar mi fracaso A un lugar donde nadie me vea Donde pueda gozar tus recuerdos Donde pueda mirar las estrellas Donde pueda gritar que te quiero Que te quiero con todas mis fuerzas Tú te vas, sepa Dios con quien vayas Yo me quedo, me quedo llorando Arrastrando la horrible condena De sentir que me estás engañando Y sabiendo que tú no me quieres Aún así yo te sigo adorando Acuérdate mi nena Tú te vas, sepa Dios con quien vayas Yo me quedo, me quedo llorando Arrastrando la horrible condena Arrastrando la horrible condena De sentir que me estás engañando Y sabiendo que tú no me quieres Y sabiendo que tú no me quieres Aún así yo te sigo adorando Arrastrando la horrible condena Arrastrando la horrible condena Arrastrando la horrible condena